y qué tal es un canal de youtube que no tiene presupuesto y que además sólo cuenta con un celular de marca genérica que luego me prestan para hacer y subir vídeos en esta ocasión algo que he llamado 10 maneras un juego un tributo a todos aquellos arcades clásicos a todos aquellos juegos que nos hicieron en su época hacer leyendas como la de este juego voy a jugar a decir fighter 1 al primero y existe algo mítico una leyenda donde si tú únicamente quita la palanca de un botón puede sacar todos los poderes y acabarla pero así sin sentir así de 1987 y como dije un tributo lo único que intento de requerir es esto una máquina una moneda tu habilidad y espectadores más difícil esperemos no gastarme más de 10 monedas porque aquí será lo crudo y con el que son los companies no de corazón hoy van mi crédito corta y Aquí debe de oírse un sonido, pero como este emulador es mono, nada más escucha esa parte. Que les digo, que les digo, dos monedas, nada más para que vean lo que eran las arcades de antes. ¡No! ¡No puedes! ¡No! ¡Me tuvo piedad! ¡Vamos! ¡Un combo! ¡Verdad! ¡Pum pum! ¡Feo! ¡Orgoboso! ¡Presadio! ¡Presadio! ¡Vamos! ¿Qué puedo decir? ¿Fuerte? Vean, no ponen ni parte como los juegos de aquí, vean Feguírez, chingón, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Combo! Repito, súper técnica, ¡es legendaria! Para la generación actual, este, solo unos cuantos ancestros, vegetales, petabeles, como pueden llamarles. Tienen el conocimiento precisamente de esto, ¿no? De lo que era, jugar así. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Si se alcanza a vivir la música muy mexicana, son mis vecinos, ¿eh? No yo. Me cansé. En serio, les aseguro que jugar a lo loco en este juego funciona. Tal vez por eso no pegó. En cambio el 2, esa sí es una verdadera leyenda. Esto es un cuento de hadas. Dicen que existió una cosa así. A ver, si puede haber cambiado, por lo menos, más de 10 pesos. Estuvo bueno, ¿no? Como ven, vamos, 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 sin palabras. El poder de la técnica sagrada te lleva a U.S.A. Bueno, puedo presumir que es una superjugada, ¿no? Poder y golpe en esta cosa. Ah, sí que existe el otro. Bueno, no me salió, pero ahí se ve el otro poder. Se me ha ayudado sacarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque ya está con punch, estoy marcando bola. ¿No oyes? No es así, es así. No hay gente que juega más rudo que yo, créanme. No, 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 no. No, 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 no. Sí, generalmente en esos tiempos empezaban poder porque era más fácil y podían pasarlo. Bueno, yo lo vi y te puedo contar. Ah, por fin. Esta es infalible, sobre todo esta. Ya está. Esta es infalible. Genial. Toma, ninja. Toma, niña. Me han inventado el botón de cortadas desde antes, ¿no? Esta es la próxima para los tabiques. Este lo hacía perfecto, pero no me acuerdo, la verdad. Después de él sigue el señor Rodillas. Vamos. 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 Puedes. Ajá. Wow. Esto de tallar a lo loco funciona a la perfección. Por eso es. Por eso se le llama técnica sagrada. Vamos. 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 a ver quiero repetición como esto que pez bueno ya tengo que poner otro peso clásico el clásico de clásicos tres pesos llevo tres bueno mira ha sido más pero ustedes han sido testigos de que regreso una de tantas pero en la crueldad no 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 definitivamente Definitivamente este es un jefe final, no cosas de que te dejan calamita en el mismo lugar y ya, vamos, 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 técnica ancestral funciona, super masacre, cuando yo de hecho avise, por eso es arcade, no, vamos, vamos, ahí está una, ah, demonios, vamos, ánimo, tengo que meter una porra porque la de México la verdad no me la tengo, ninguna, genial, genial esto vale la pena los, vamos, vamos, ah, ah, bueno, que bueno que, bueno, que puedo decir, vieron como costó, por eso amo este tipo de juegos, no lo que ahora, no, ya en cualquier punto te salvan la partida automáticamente y X, esto es juegos para verdaderos machos alfa, no, lo malo es que pues en mi caso no puedo estar muy orgulloso, no, me costó varios pesos, pero salieron jugadas muy buenas, si, geniales varias, así que yo me despido, de antemano te doy las gracias, sobre todo si eres aficionado a este tipo de, de cosas que ya se pueden decir que ya son de colección también, Dios bendiga a todos y si Dios quiere, habrá una próxima.